Hola, hola, ¿cómo están mi gente de YouTube? Espero que os se encuentre muy bien, ¿verdad? Pues yo acá me encuentro en Joyabá Hoy es día martes Miren, así está la placita, creo que la dicen acá Voy a grabar un poquito Miren que hoy es entre semana, espero que hay gente que están comprando aquí en la placita Miren, mi gente de YouTube, así está la venta aquí en Joyabá Miren, mi gente de YouTube Les voy a dejar un video de 3 o 4 minutos nada más Espero que voy a grabar un poquito Aproximadamente de unos 5 o 6 minutos Miren, hay bisquiles Hierbas Voy a comprar hierbas ¿Voy a comprar hierbas? 5 ¿Qué es esto? 5 5 ¿Ajo managüe? Ahí está, mis seguidores, voy a comprar hierbas ¡Voy a comprar hierbas, voy a comprar hierbas ¡Ah! ¡Ah! ahí está mis señores miren acá venden ropa venden sudaderos, blusas quien quiere una blusa que vengo a comprar por acá miren que bonitas fajas hay acá y corte, este es un traje de nevaja es nuevo, acaba de salir esta calidad miren ahí hay diferentes trajes si alguien quiere venir a comprar acá que venga miren hay bonitas trajes mucha gracia y gastante necesito que pierda la sangre se manda por el tan dulce que el buen hombre tome vitamina y ofieto vitamina y va a trabajar en el amado Con mire riquezas al saludo y tiene riquezas de dinero. A trabajar en Cañal, a trabajar en Estados Unidos. Llega el Cañal, me dejas ocho tareas, señor Caporano. Pero este tareas no me cansa, porque yo soy fuerte a trabajar. Por eso vine a trabajar. A ver que me hagas ocho tareas, si, saco ocho tareas. Seiscient no me cansa. Tenés fuerzos así, voy a trabajar ocho tareas. Y a la mera tarde saco ocho tareas. Tareas diarias, 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 ocho tareas. La quincena, va que cinco mil cien. Miren, hay chamarros, hay bonitos chamarros por acá. Miren, mis seguidores por este lado venden comidas. Si alguien quiere venir a comer por acá, puede preguntar qué clase de comida hay. ¿Qué ha comido, Kiki? Ahí están mis seguidores, por este lado venden pollo, tacos también, miren. Ahí están, pero voy a pasar por otro lado. ¿Quién ha comido, chiquis? Miren, ahí está. Ahí está mi gente de YouTube, les dejo con este video, espero que les guste. Y que me regalen su like, como siempre, comenten mis videos. Comenten bajo la descripción de este video si les gustó. Y les invito a que se sigan suscribiendo a mi canal de YouTube, como Timnel Saulario. Síguenme en mi página de Facebook, también como Producciones Tim. Y se los agradecería tanto. Lindo día para todos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Los quiero y se cuidan. Nos vemos en los próximos videos. La iglesia católica. Ahí salen las camionetas que van para Kiché. Y hasta la capital. Guatemala Kiché. Miren, por este lado voy a hacer un poquito el zoom. Ahí ven, salen los carros que van para San Juan Los Cianos, Parlaché, Santa Elena, no Santa Elena, no. Que van para Kiché también. Miren, ya sale una camioneta. Miren, entró otro. Orgullo Joyabateco. Ahí están mis seguidores de YouTube. Como les decía hace ratitos, ¿verdad? Ahí se parquean los carros que van para San Rafael Chichop, Los Cianos, Parlaché. Mira, ahí está. Ya está listo un carro. Para ahí se espera. No ha conseguido gente. Ahí se parquean. Si alguien quiere venir por acá y quiere ir para Parlaché, San Rafael Chichop, Los Cianos. Que venga por acá en la salida. Y acá va a encontrar los carros que van por allá. Gracias. 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 Gracias.